Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros. El pasado es siempre una buena ventana para ver el presente y el futuro. La conmemoración del asesinato de don Belisario Domínguez es un buen punto de referencia para analizar qué está pasando en el trabajo de los poderes públicos en México. Nos recuerda que la democracia se la roban poco a poco en el descuido de la conciencia de cada uno de los mexicanos. Hoy tenemos un presidente que fue electo democráticamente con los mismos niveles de legitimidad que tuvo Vicente Fox, pero que cada vez se parece más a Victoriano Huerta. Hoy el régimen se parece cada vez más al que prevalecía en tiempos del usurpador. Belisario Domínguez defendió la democracia frente a la usurpación, defendió las libertades ante el autoritarismo y defendió el Estado de Derecho ante un régimen brutalmente corrupto. Era un liberal consistente y probado. Creía en la participación ciudadana y en el esfuerzo desde lo privado para influir en lo público. Hoy es necesario hablar claro como lo hacía Belisario Domínguez. Sus discursos tienen una actualidad sorprendente. Cito. ¿Qué debe hacer en este momento la representación nacional? Corresponder a la confianza con la que la patria la ha honrado. Decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies. La verdad que es esta. Durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se hizo nada bien para la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. ¡Qué casualidad! Hoy tenemos que rendir cuentas de por qué aquí no se habla de la corrupción y la ineptitud de Gertz Manero. Tenemos que hablar de los propósitos políticos de la militarización. Tenemos que hablar de la visión anquilosada que permitió el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también tenemos que defender nuestras libertades hasta el exceso. Como cuando la senadora Tellez dice la Guardia Nacional fue un fracaso personal del presidente López Obrador o cuando pide que le den croquetas a Gómez Urrutia. Tenemos que defender a la académica Denise Dresser cuando dice la Cuarta Transformación presupone que todos los críticos son adversarios a los que hay que destruir. O cuando la diputada María Clemente se expresa y representa a mexicanas y mexicanos que piensan y viven igual que ella. Las libertades se defienden hasta el exceso, sin hipocresías ni falsedades. A quienes les molesta que otros ejerzan su libertad son conservadores y aquí los más conservadores son los merolicos, pajes y ciervos del rey del cash. Se acabó.